Hoy hemos comenzado la vacunación a otro grupo poblacional de exposición, que en este caso es el cuerpo de bomberos. Hasta ahora ya hemos vacunado a todo nuestro personal funcionario y voluntario del SAMUR y en este momento ya digo, hoy comenzamos con la vacunación a bomberos. La vacunación pues comienza en primer lugar con un registro de las personas que vienen a vacunarse y posteriormente, o simultáneamente al registro, se está realizando la carga en este punto de preparación de las dosis y en la otra zona hay un área de inoculación de la dosis. Y por último, el último puesto, es una zona de descanso y vigilancia donde todos los vacunados permanecen unos 15 minutos vigilados por una uvi móvil del SAMUR para garantizar que no ocurre ningún efecto secundario adverso inmediato a la vacuna y posteriormente, si eso es así, que es la gran mayoría de las ocasiones, pues pueden marchar. Bueno, esta es la zona en la que se realiza la preparación y la carga de las dosis de la vacuna. Las vacunas se encuentran en una nevera y aquí venimos y realizamos esa carga en las unidosis, en este caso de la vacuna de AstraZeneca, y de aquí se distribuye a los puntos de vacunación que están en otra zona. ¿Por qué se hace así? Porque esta es la manera que hemos observado que mejoramos, mantenemos la cadena del frío, garantizamos la cadena del frío que requiere este tipo de vacunas y además tenemos un mayor control de las dosis que se administran.